A ver, si pasamos del día miércoles para el día de hoy, no la concluimos aquel día, hoy tampoco se pudo concluir, hoy tratamos uno, dos, tres, cuatro temas nada más, nos quedan pendientes siete temas más. Los temas de hoy que se desarrollaron fueron un proyecto de comunicación, de una escalera en el barrucino, un proyecto de nuestra concejal Beatriz Tejero, después hubo unos proyectos en cuanto a adjudicaciones de terrenos, y un proyecto que viene, un proyecto de un molino harinero que se quiere establecer o radicar en la zona de Maginogado, que eso pasó a comisión. Pero bueno, aparentemente el temario era de 17 temas, pareciera como que el número 17 que es la desgracia, bueno, no se puede terminar, ¿qué quiere que te diga? Así que pasó esta sesión, pasó nuevamente a la semana que viene, no sabemos qué día, lunes o martes, el lunes no, y trataremos de terminarlo, los siete, ocho temas que quedan. Quedan algunos temas importantes todavía por tratar, entre los que habíamos hablado el otro día, quizás también, de este servicio de Omnibus, había algunos otros temitas que habíamos tratado. Para tratar queda el tema del llamado a licitación pública del espejo de agua acá en la Plaza Pagano, que queremos que la gente participe, intervenga, ese no es un tema menor, porque en verano es una atracción turística bastante linda, queda para tratar el tema de conformar definitivamente la Junta Electoral, que ya se vencieron los plazos en el mes de julio, y hay barrios que quieren llamar a nuevas autoridades y no lo pueden hacer hasta que esto no se conforme. O sea que ese es un tema para nosotros importante porque habla nada más y nada menos que de elecciones, de autoridades en los barrios. Y después, bueno, queda el tema de... No, después queda... Ah, queremos adjudicar una parcela a este señor que fue desafectado de su casa, que fue desalojado, también es un tema bastante importante para que pueda, en cierta manera, concluir y hacer su vivienda ahí en forma definitiva, y hay temas menores como, qué sé yo, aprobar cierto incremento del presupuesto del Ejecutivo y esas cosas que lo maneja la Secretaría de Económica a cargo de Paola Zana. Ayer hemos tenido aquí en la ciudad la visita del gobernador, me imagino que usted ha estado acompañándolo en este recorrido. Sí, ayer fue un día bastante... de muchas reuniones, desde las 7 de la mañana, empezamos con las 9 de la mañana a reunirnos con distintas entidades, distintas personas, distintos funcionarios, y terminamos 6 y media de la tarde con una reunión en la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, estaban en forma conjunta en ese lugar. También se trató un tema importante que tiene que ver con el desarrollo del Cerro Perito Moreno y que es algo que se tiene que aprobar desde el Consejo Deliberante. ¿Se hará una readecuación de este proyecto? ¿Se esperará entonces para poder tratarlo en el Consejo? Sí, ese tema que está de hace mucho tiempo dando vuelta en el Consejo, se va a tratar, o se pidió, sería un plazo para el día 25 de septiembre, ahora quedan 25 días para presentar un nuevo proyecto donde esté de acuerdo el Ejecutivo, la parte de provincia y la parte de ladera, y de ahí en más lo tratará el Consejo. Pero hay una fecha tope para el día 25 de septiembre donde el gobernador quiere que le entreguen el proyecto y se defina acá en el Consejo.